Otro siniestro vial se registró esta vez en la vía al mar, hecho que cobró la vida de un conductor y dejó herida a otra persona. El lesionado fue remitido a un centro asistencial en la ciudad de Buga. Una persona muerta y una más herida es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito que se presentó en la vía que de Buga conduce a Media Canoa, a la altura del kilómetro 117. En ese sector dos vehículos de carga chocaron aparatosamente a uno de los automotores que transportado a madera chocó de frente contra un furgón que trasladaba una carga de cajas con sticker. El conductor del furgón falleció en el lugar de los hechos, mientras tanto el otro chofer fue rescatado dentro de las latas retorcidas de la cabina del vehículo y trasladado a un centro asistencial en la ciudad señora. Se presume que la causa del accidente sería un microsueño que sufrió uno de los conductores. Gracias por ver el video.